¡Suscríbete al canal! La onda deportiva es lo que está rifando al día de hoy, porque ya estamos viendo que aquí en Guadalajara esto de la ciclovía que hacen los domingos se pone increíble y ya vemos a todo el mundo con ropa deportiva. También las carreras que se están haciendo en lugares públicos como es el Metropolitano, como es en varios lugares que hacen carreras y esto y lo otro. Y la ropa deportiva ahorita se está poniendo muy de moda. ¿Qué es lo que nos traes en ropa deportiva? Fíjate, Gusto, gracias a todos. Fíjate que tenemos una línea ahorita que es con hoyitos la prenda. Ajá. Entonces, si tú sudas, pues no te quedas mojado, ¿no? Entonces, estás transpirando constantemente. Eso es muy cómodo, ¿no? Claro. Aparte de muy cómodo, la prenda, los colores que utilizamos también son muy vistosos. Una de las grandes ventajas que tienes, por ejemplo, es que vas a nuestra tienda y me dices, oye, me gusta esta tela y me la puedes hacer con X colores. Entonces, tú haces la confección de tu prenda. ¡Oh! O sea, que aquí lo que vamos a hacer nosotros es nosotros diseñar y hacer nuestro diseño de ropa. ¿Para qué? Para que, lógicamente, tú lo puedas hacer. Así es. Mira, por ejemplo, tú, Augusto, por ejemplo, puedes llegar y me dices, oye, a mí me gustó mucho esta camiseta, me encanta, pero ya no la pongo aquí en ninguna parte. ¿Me la pueden hacer? Te la hago con las telas que tú decidas, ¿no? Una serie de telas que nosotros manejamos ahí en tienda. Oye, ¿qué es lo que ha cambiado en la moda deportiva? Porque de repente hay muchas personas, por ejemplo, yo sé mucho de usar pants o shorts largos o playeras, ¿no? Pero hay mucha gente que se pone de tirantitos. A mí no me gustan porque siento que estoy bien gordo, ¿no? ¡Ah! Entonces me siento mal. Pero esto de las prendas deportivas y que para transpirar, que es muy cómodo y demás, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Sabes qué cambia mucho? El color. Antes no nos fijábamos y agarrábamos nosotros una prenda, por ejemplo, una camiseta, y esta camiseta me la pongo y decía, no sé, algún nombre de algún helado o algo. Ahora ya la gente se está fijando más en lo que me voy a poner. Por ejemplo, te estamos viendo en pantalla una prenda, por ejemplo, este short que tiene este chavo es un short dorado con líneas negras y la camiseta, si te fijas, es blanca con líneas azul marino con su diez mostaza. Entonces cada quien puede hacer la combinación como la quiera. Ahí está, está perfecto. Este tipo de camisas son muy cómodas y en el gimnasio todo el mundo usa de estas. Un amigo Enrique utiliza muchas de estas camisas para hacer ejercicio y más porque, lógicamente, cuando tienes buen cuerpo, pues luces el músculo. Claro. Pero cuando está uno así como, pues, de mal masaqueado, mejor yo me pongo playera, ¿verdad? Porque, pues, eso sí. En la ropa deportiva también hay moda. Claro. Mira. ¿Cómo es cómo va cambiando la moda? Mira, va cambiando conforme al... Porque de repente, perdón que interrumpa. No, no te preocupes. Me ha tocado ver en el gimnasio, aunque no lo creas si voy, que de repente hay señores que se ponen unas como tipo licras pegadas, pegadas desde los tobillos hasta la cintura. Claro. O unos mini chorritos de licra o playeras como de licra pegadas, largas, que digo, ¡qué calor! Pero dicen que está de moda. No, ¿sabes qué? Es que no es tanto... Yo no sé. No, espérate, Augusto. Es que no es tanto la moda, es cómo me siento yo cómodo para hacer el ejercicio. Ajá. ¿Cuántas veces agarras una camiseta, sí, y la sientes muy incómoda? Por ejemplo, la camiseta que está este chavorita allá, es una camiseta que viene con el calzón pegado. Ajá. ¿Sí? Es la truza y la camiseta, así que si haces algún ejercicio, por ejemplo, no sé, pecho o algo, te levantas o levantas el brazo para hacer espalda, no se te va a salir la camiseta. Queda ahí mismo tu camiseta. Es una prenda muy cómoda, si te fijas... Y muy escotada, ya veo. Claro. Eso es para ayudarte, por ejemplo, en el calzón la espalda te ayuda a que tengas ese movimiento cuando vayas a hacer espalda, ¿no? Los shorts, por ejemplo, los shorts son porosos, también la tela tiene hoyitos, no se alcanza a ver absolutamente nada, pero es muy cómoda. Y ya está cómodo y lo que hace es que podemos transpirar. La moda también en, ¿cómo se llama? En lo que viene siendo en la ropa deportiva, también influye en lo que viene siendo el calzado. Claro. En lo que vas a utilizar. Claro, claro. Por ejemplo, ahorita hay mucho de moda los colores fosforescentes, ¿no? Sí. De repente en el gimnasio ves así como unos colores llamativos de... Naranjas, azules, verdes, amarillos, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿sabes? Entonces, igual, digo, a quien nos gusta un poco cómo vamos a ir vestidos, o sea, es muy importante sentirme bien, ¿no? Digo, vamos al gimnasio para sentirnos bien, para vernos bien. Claro. Es que padre que, por ejemplo, te pares al espejo, te estás viendo tu brazo y, por ejemplo, ahorita Fernando, por ejemplo, trae otro, un short, este, azul marino con rojo. Está padre la combinación, ¿eh? Así es. Y la camisa roja con azul marino, ¿no? Ajá. Entonces, habrá gente que igual me diga, oye, a mí me interesa ese short, pero en lugar de que tenga el guío rojo, yo lo quiero azul. Y la camiseta que sea blanca con rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que no llegue todo mundo uniformado a un gimnasio y que todo mundo trae rojo, todo mundo trae azul. Oye, ya está cambiando la moda, es lo que sí estamos viendo, que la moda ya está cambiando, ya no se están usando este otro tipo de... Antes se usaba mucho también los pants muy grandotes y aguados y flojos, ¿no? No, ahorita ya no. Ahorita ya estamos sacando un tipo capri que le llaman, porque es lo que es a la rodilla, por el calor. Es un short a la rodilla. Es un short a la rodilla. Ok. Y ¿sabes qué? Lo padre también es que estamos utilizando las telas, como en el caso de los jugadores de béisbol, el pantalón ese que ellos usan, o tipo pants que ellos usan, pues lo estamos usando como tipo capri, pero para que lo uses en el gimnasio, como en el caso ahorita el que trae nuestro modelo. Ah, está padre, es como de béisbol. Es como de béisbol. Sí, claro. Y ve aparte la camiseta que es completamente de hoy. Bueno, ya es de hoy, pero aparte el color es así como muy fosforescente, ¿no? Así es. Está padre. Esto es lo que ahorita viene en moda, en ropa deportiva, así que yo los invito a todos ustedes, porque que no se vean ridículos. De repente te encuentras, el otro día me encontré con alguien que traía zapato de vestir haciendo ejercicio. ¡Hello! Pues ¿qué les pasa, muchachos? No, hay que decirle a chocho loco que no ande haciendo esas cosas de ponerse zapato de vestir para hacer ejercicio, por favor, ¿no? Y bueno, algo bien importante, los colores, los colores son importantes también. Claro. Bueno, hay gente que igual dice, yo no quiero un color fosforescente, pero quiero uno negro, soy más clásico, quiero el negro, quiero el azul marino. Bueno, te lo podemos hacer con los colores que tú quieras. Oye, Charchik, pues ahí está presente y muchas gracias porque eres parte también de Augusto con Augusto y gracias por traernos lo que es la moda deportiva aquí a Augusto con Augusto. Póngase en contacto con ellos, los encuentran ahí en Charchik, también en Facebook, para que si usted tiene alguna duda o quiere mandar hacer algo en especial, con ellos los logra absolutamente todo, ¿no? Ya lo sabe y tenemos el regalo que nos dejan, así que llame por teléfono contestando a la Agustrivia 3770-0080. Sergio, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, gracias a ti. Próximamente aquí otra vez, ¿eh? Claro que sí, gracias. Gracias. Vámonos, continuemos con más aquí en Augusto con Augusto. Para lograr un barrido más eficaz que deje cualquier piso libre de pelusa o mota de polvo, envuelve la escoba en una media de nylon, con lo cual te asegurarás de recoger hasta lo que no se ve, ya que el nylon tiene la propiedad de cargarse estáticamente y podrás recoger cada pequeña partícula que esté en el suelo.